Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres Santo, 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 lugar. Alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, o del grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor, y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme, tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, o del grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Lleva la vista a los ciegos, el que se habla a los mudos, el que libera a los cautivos, y vos es Jesús. Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor, y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, o del grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús, te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que espera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame, sana mi enfermedad y mírame, Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella 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 de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, en este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo, nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. 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 El Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven a mí, ven. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él, y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz. ¡Gracias! 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 Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me hablo A tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me hablo A tu presencia A tu presencia Sobre mí A tu presencia 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 Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye 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 Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí Está Mi vida Para que Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí En mi Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí Está mi vida Para que La uses Fluye Espíritu Fluye Espíritu Fluye Espíritu 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 Úngeme, díselo, úngeme, espíritu, úngeme, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, úngeme, espíritu, úngeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, espíritu, fluye, sopla, espíritu, sopla, unje, espíritu, unje, sana, Espíritu, sáname. Fluye,ücks cober. Fluye, cuándo sonye, Avenocle, ekspíritu, untold a � nitpandia. Tres,Live, tradividade, Corrective, 멋full, dor ağraf. Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme Lléname de crisis Subérgeme 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 Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Se le dará El que busque encontrará El que toque Se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder Para sanar Te invito a decirle conmigo En este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Le dígale conmigo Le dígale conmigo Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi amor Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida 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 Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios 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 Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Están Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi Mi deseo Es Mi 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 Quiero 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 Mi Quiero Quiero Más De ti Quiero Quiero Más De ti Más Más De tu Presencia Fruyendo Fruyendo En Mi Quiero 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 más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo. Quiero 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 más de tu presencia viviendo. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Con tu poder Con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate 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 Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? Múria-chan, 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 Múria-chan Grande. Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle